Luz blanca, filtro de México, luz fría Filtro de México Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro historia de video... ¿Qué? Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro video de historias policiales El día de hoy les traigo algo muy interesante relacionado con esta foto de aquí Y es que en mi video de preguntas y respuestas, el especial de hace poco de 300 mil suscriptores Me preguntaron que cuál fue el caso más extraño o más raro que me ha pasado en la policía Y aunque en este video hice una contestación más rápida, ahora lo vamos a contar a detalle Así que pónganse en descanso porque el día de hoy les voy a contar Por qué arresté a un hombre desnudo en una chimenea Por cierto, si escuchan un poco más de ruido de fondo es porque estoy debajo del aire acondicionado Y está encendido, hace mucho calor Para hacer este video me di a la tarea de buscar el reporte policial que yo hice para la detención ¿Cómo lo conseguí? Secreto de estado, nadie puede saberlo Pero gracias a esto les puedo decir que el día 31 de julio del 2019 A las 3.55 de la mañana Nos llegó una llamada de allanamiento de morada Esto significa que alguien que es ajeno al domicilio se introdujo al mismo O está en el patio o en el techo de la casa Algo muy común que suele pasar cuando alguien se mete a robar pero no logra robar nada O aún no roba nada O también cuando alguien está intoxicado ya sea con algún tipo de narcótico o con alcohol Y se equivoca de domicilio intentando entrar a un domicilio que no es suyo Lo cual obviamente va a asustar a los que viven ahí La llamada al número de emergencia decía algo así A las 2.23 de la mañana del día 31 de julio del 2019 Se solicita una unidad debido a que se escuchan ruidos en el techo del domicilio En la calle tal y calle tal No vamos a decir nombres ni vamos a decir direcciones Indican que los ruidos son de pisadas y que al parecer hay alguien en el techo Esta clase de llamadas pueden ser porque alguien se metió a robar a la casa Porque son niños jugando que se le voló una pelota y se subieron sin permiso por ella Jóvenes haciendo parkour O un vecino arreglando algo en su techo y que por alguna razón se pasó al tuyo Usualmente no son llamadas tan urgentes y no esperábamos encontrarnos lo que nos encontramos Pero de igual manera hay que darle celeridad y apurarnos de llegar Porque si es un ladrón el mismo se puede escapar Otra cosa muy común que suele pasar con los ladrones Es que estos suelen ser vecinos o los que viven en la parte de atrás Entonces se pasan a tu casa, se suben al techo Y cuando vamos en camino se bajan, se meten a su casa y ya no los puede sacar Porque nosotros no fuimos testigos del robo Así que allá vamos, yo andaba con un compañero, andaba de... No recuerdo si de piloto o de copiloto Pero total éramos dos en una unidad Llegamos al domicilio y sale una señora muy asustada mirando hacia arriba de su techo Era una casa de un solo piso Diciéndonos que hace como un minuto escuchó pisadas en el techo bastante fuertes Y que a lo mejor la persona seguía ahí porque no escuchó que saliera corriendo ni nada Inmediatamente mi compañero y yo nos tomamos de la barda Nos subimos con todo el chaleco, no es fácil ¿Vieron el pelito de topito que salió volando? Inmediatamente mi compañero y yo nos tomamos de la barda Nos subimos, nos subimos al techo Y no encontramos nada Traíamos nuestras linternas, estábamos aluzando los techos Los patios de las casas Dijimos a lo mejor lo alcanzamos ver que se va a ir Pero no, no había absolutamente nadie Unos compañeros llegaron en apoyo Y uno se paró en la parte de enfrente de la casa Pero se quedó abajo Y otro se fue a la calle de atrás En caso de que alguien tratara de escapar por los techos o algo así Y todos nos dijeron que nunca vieron a nadie A nadie bajar, a nadie esconderse en ningún lado Así que a lo mejor pensamos que el intruso estaba dentro de alguna de las casas de los vecinos Esto no es muy raro que pase, como les mencioné Aunque esa madrugada era miércoles Por lo cual se nos hizo un poco extraño Que alguien intentara robar una casa entre semana Cuando usualmente están habitadas Pero bueno, sean peras o manzanas Las personas que vivían en el domicilio se sentían en peligro En la casa habitaban dos femeninas Una madre y su hija menor de edad Por lo mismo queríamos asegurarnos De que la persona que subió al techo no fuera a volver O mejor, que la viéramos y así poder arrestarla Nos quedamos en el techo del domicilio Aproximadamente unos 10 o 15 minutos Apagamos las luces de las unidades Nos quedamos literalmente ahí sentados en la oscuridad Viendo si alguien se asomaba Esperando cualquier tipo de ruido Pero realmente no escuchamos ni vimos nada Después de eso ya nos bajamos del techo Prendimos todas las luces de las unidades Los códigos de colores Hicimos sonar la sirena Esto para que el intruso supiera que la policía había estado ahí En caso de que no nos hubiera visto de alguna o de otra manera Y si ya la táctica de esperarlo en silencio No iba a funcionar para poder detectarlo Quizá la táctica de que se diera cuenta Que estamos ahí Y que íbamos a estar al pendiente Pudiera funcionar Ya no había mucho más que hacer Si la persona ya había escapado Y ya no podíamos encontrarla Lo único que nos quedaba Era comunicarle a la señora A la que vivía en el domicilio Que íbamos a estar al pendiente Y que cualquier cosa Llamara de nuevo al número de emergencias Y nosotros para facilitar esto Nos estaríamos cerca de la zona En caso de que cualquier cosa se pudiera suscitar La señora nos agradeció Nos retiramos del lugar Y no pasaron ni 40 segundos Cuando nos volvieron a hablar Misma llamada Mismo domicilio Por unos instantes pensamos Que la llamada se pudo haber duplicado A algo que puede pasar Durante el recorrido Que estábamos a una o dos cuadras La radiooperadora nos menciona Que efectivamente es otra llamada Y que nuevamente Hay pisadas en el techo del domicilio Para este punto Ya estábamos seguros De que era alguien Con intención de robar Prendimos códigos Nos apuramos en llegar No hicimos ni 20 25 segundos En regresarnos Llegamos al domicilio Nos bajamos Y desde la ventana Dentro de su casa La señora nos gritaba Que justo en ese momento Se estaban escuchando Las pisadas en el techo Nos tomamos del barandal De la barda Nos subimos Y no había nadie Pero es que en serio No había nada Ni un alma Ni ruidos Se escuchaba Yo me subí Completamente mentalizado Para toparme con alguien Y tratar de reñir en un techo Lo cual es bastante peligroso Y estaba maquinando De cómo lo voy a bajar después Pero fue muy extraño Subirte Y que realmente No hubiera nadie La señora Desde la ventana Y adentro de su domicilio Por el miedo que tenía Nos seguía diciendo Que desde que llegamos Desde que la unidad Se paró enfrente de su casa Aún se escuchaba Las pisadas Por lo que concluimos Que efectivamente El intruso era un vecino Y que en cuanto llegamos Brincó al patio de su casa Y se introdujo a su casa Inmediatamente Aunque aún así Tendría el tiempo Demasiado justo Y la casa era de un piso Lo hubiéramos visto Mi compañero también sugirió Que a lo mejor Era algo paranormal Lo cual también Yo ya estaba dudando Y dejen eso Todavía llegaron más compañeros Porque es un caso Que ya estaba haciendo Mucho ruido A través del radio Ahora nos habíamos subido Cuatro policías al techo Y había otras tres unidades En el suelo Posicionadas Para ver si se veía Alguien descender De los techos de las casas Mis compañeros Que estaban abajo Tocaron en la casa De los vecinos A ver si ellos Escucharon pisadas En su techo también Pero no Nadie había escuchado nada Solo el domicilio Donde estábamos parados Pero aquí es donde Todo se empieza a poner rarito El compañero con el que yo iba Se fija que en el depósito de agua Que estaba en el techo de la casa Había una mochila Una mochila Que no estaba antes Inmediatamente pensamos Iba a utilizar la mochila Para guardar las cosas Y luego tratar de escapar con ellas No sé qué cosas Del techo de una casa Te puedes robar Y que quepan en una mochila Pero Mentalidad de cricoso Supongo Obviamente Íbamos a revisar la mochila Y encontramos muchas cosas Que no relacionamos Con alguien Que intenta entrar a una casa En medio de la madrugada Había cuadernos Documentos personales Algunos artículos De higiene personal Cepillo de dientes Desodorante Loción Y también algo de ropa Que estaba doblada Dentro de la mochila Parecía más la mochila De un universitario Que tenía bastantes cosas Que hacer Revisando entre los cuadernos Encontramos algunos Certificados médicos Y justo ahí Había un nombre Un nombre Que no voy a decir Y quien asumimos Era el responsable Que se estaba subiendo Al techo Aunque también Cabía la duda De que esa mochila Fuera robada Y que la persona Que se subió al techo La estuviera utilizando Le preguntamos A la dueña del domicilio Si conocía a la persona Cuyo nombre aparecía En el certificado médico Pero ella contestó Que no Sin embargo Su hija Contestó que sí Y antes de que pudiéramos Pedir más información O más explicación Mi compañero Se recarga En la chimenea De la casa La casa tenía una chimenea Y en cuanto se recarga Pega un grito Como si hubiera tocado Algo que le hubiera lastimado Le preguntamos Que había pasado Y nos dijo Es que toqué algo raro Sacamos nuestra linterna Alusamos hacia la chimenea Y vimos Unos cuantos dedos Colgados de ella Desde adentro Alumbramos hacia adentro De la chimenea Y estaba este tipo El cual Solo nos mencionó Ayúdenme Estoy atorado La chimenea Era bastante angosta Y a pesar de que Él se veía delgado Se había atorado Antes de sacarlo Lo empezamos a cuestionar ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Digo Era bastante obvio Que el intruso era él Pero aún así Hay que averiguar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está bajo Esas circunstancias? Quiero que pongan Mucha atención Con la excusa Que dijo el chico De por qué estaba En esa situación Él mencionó Que iba caminando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que se metió a todos Que se metieron A diferentes casas Que escaparon Por los techos Y así ¿Cómo espantó A todos esos hombres armados? Eso es misterio Pero que esos delincuentes Le mencionaron Y que le gritaron Que iban a volver por él Que las cosas No se iban a quedar así Entonces Él asustado Trató de esconderse Dentro de la chimenea Pero como vio Que no cabía Se quitó Toda la ropa Y se metió A la chimenea Y sí Se quitó Todo Nosotros estábamos pensando Que más bien Era alguien Con una enfermedad mental Le preguntamos Por su nombre Y el mismo Coincidía Con el que habíamos Encontrado En el certificado médico El certificado médico No era nada De una enfermedad mental Para que no piensen eso No recuerdo bien De qué era Pero era más bien Un justificante médico Para faltar al trabajo O para faltar a la escuela Por un resfriado O algo así Nada serio Como obviamente No creímos su historia Le mencionamos Que estaba invadiendo Propiedad privada Y que sería arrestado Que lo íbamos a sacar de ahí Y que lo íbamos a esposar Inmediatamente El chico Accedió de buena manera Hasta eso Y aunque lo estábamos Tratando de sacar Estaba bastante atorado Lo estábamos lastimando Digo Si te metes en un conducto Hecho de ladrillo Desnudo Obviamente Se te va a lastimar la piel Sobre todo La de las costillas Si tus brazos Están hacia arriba Poco a poco Lo tuvimos que sacar Y cuando lo sacamos Nos dimos cuenta De otra cosa Que solamente Nos generó más preguntas En cuanto su cadera Salió de la chimenea Nos dimos cuenta Que entre las nalgas Traía unas tijeras Así Prensadas Así que ahora Era el tipo Desnudo Lleno de hollín Dentro de una chimenea Y con unas tijeras En las nalgas En cuanto vimos eso Lo tiramos Lo esposamos Dijimos No vaya a sacarlas Y tratar de apuñalarnos Porque eran tijeras Con punta De hecho Creo que aquí Tengo unas parecidas Déjenme ir a buscarlas Era algo como esto Y pues es un objeto Que puede llegar a ser Bastante peligroso En las manos De alguien agresivo Ustedes serían capaces De guardar esto Entre sus nalgas Solo así Con la fuerza De sus glúteos No es por presumir Pero yo creo que yo sí Deja un comentario Si quieres que lo intente No, no se quiera No, no Si los creo capaces El chico ya estaba arrestado Estaba en el suelo Y ahora lo empezamos A cuestionar ¿Por qué tienes Unas tijeras Entre las nalgas Mijo? Y él nos contestó Que las traía Para defenderse De los maleantes Que él había espantado Del techo Con anterioridad Todo muy coherente ¿Verdad? Ya esposado Lo medio vestimos Con la ropa Que traía en la mochila Y lo bajamos ¿Cómo se baja A una persona Esposada del techo? Dos elementos Usualmente los más fuertes Se tienen que quedar En la parte de arriba Sujetándolo cada quien Por debajo de la axila Y bajándolo Como si fuera peso muerto Esto justo En la orilla del techo Y otros dos elementos Deben sujetarlo De las piernas Luego de las rodillas Y seguido de los glúteos Para poder bajarlo al suelo Bueno, pues esto Usualmente siempre termina Con que al final Da un costalazo Pero esta vez no Esta vez sí salió bien Sí salió Sí, sí Salió bien En cuanto lo bajamos La señora dueña del domicilio Nos dijo Yo lo conozco Y aunque anteriormente Nos dijo que no conocía Su nombre Sí nos mencionó Que era un compañero De la escuela De su hija La jovencita Inmediatamente Desmintió esto Diciéndonos que no No era un compañero De su escuela Pero que sí lo conocía Él estaba en la universidad Y ella estaba en preparatoria Este chico De aproximadamente 20 años Creo que tenía Estaba tratando De salir Con esta chica De 17 años Más o menos Pero cuando la persona Detenida se le declaró Le dijo que le gustaba La invitó a salir O lo que sea La chica le contestó Que no No es mi deber Indagar por qué Pero nos dijo Que le había dicho Que no Y a partir de ese momento Él se volvió Súper hostil Con ella La estaba acosando La estaba siguiendo No dejaba de mandarle mensajes Lo bloqueaba Le hablaba de otro número Esa clase de gente Insoportable Que no sabe Lo que es un no Y fue en ese momento Que a todos nosotros Se nos encendió Un poquito Arriba de la cabeza El tipo Que no aceptó Un no De la chica Que le gusta Trató de introducirse A su casa Desnudo Y con un arma Blanca No hace falta Tener mucha imaginación Para tratar De adivinar Sus intenciones Porque al robar Al parecer No iba Y no veo La intención De ir desnudo Porque con ropa Aún cabría En la chimenea No quiero pensar En lo que hubiera pasado Si no nos hubiéramos Dado cuenta De lo que estaba pasando Pero mi conclusión Es que él Al no aceptar Un no De esta chica Que le gustaba Iba a tratar De violarla En su propia casa Amenazándola Con un arma Blanca Lamentablemente La persona detenida Seguía con su historia De los cholos Que vio en el techo Y que él se subió Para espantarlos Que se metió A la chimenea Para esconderse Y traía las tijeras Entre las nalgas Para defenderse La señora dueña Del domicilio Levantó cargos En su contra Y ya no lo llevamos Detenido Sea la historia Que se haya inventado Él Pues bueno Te estás introduciendo A un domicilio Que no es tuyo Con un arma blanca Y desnudo Que esperas Que creamos Que esperas Que crea La persona Que vive ahí Que por cierto ¿Saben por qué Se atoró? Porque si lo vemos Es bastante delgado Perfectamente Pudo haber cabido Lastimándose Pero pudo haber cabido Es porque la chimenea Tenía este como escaloncito Que podemos ver ahí El cual tiene como función Que ningún objeto grande Puede entrar por la chimenea Dígase también animales O bloquear la lluvia Para que no apague el fuego Hacía frío ese día ¿Se imaginan Que le hubieran prendido? Y así fue como una graciosa historia Se convirtió en un intento De un acto horrible Para este punto Estoy muy seguro Que el chico ya salió de prisión Digo Era solamente allanamiento de morada No se le pudo inculpar De nada más Topito está rascándome la pierna Como siempre que grabo Para que lo suba un ratito ¿No? Y pues Ay está chible Está chible Está recién bañado Ay ¿Quién es el pecho chible De la casa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahorita te saco ¿Sí? Pero cuéntame Si tú tienes chimenea O tuvieras una ¿Qué harías si encuentras A alguien desnudo Con unas tijeras En las nalgas Tratando de entrar a tu casa? Hasta aquí dejaremos El video El día de hoy Espero que se hayan entretenido Yo soy Sierra Y me despido Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón azul De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Música